Bueno amigos, saludos, seguimos aquí con la celebración del 15 de septiembre. Viene parte del grupo del centro escolar Antonio Lima, que fue donde yo estudié hace años. Ha cambiado mucho, pero bueno, aquí vienen, espero que les guste. Aquí traen unos trajes típicos de lo que eran antes, los que usaban, los que utilizaban nuestra... gente antes, hace muchos años y eso es parte de este bonito desfile. Espero que les guste, déjenme sus comentarios, su like. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver. ¡Hueve! Con sabor. Cuerdas salvadoreñas. Así que este es traje típico de nuestro país. Un saludo, amigos. Aquí en la celebración de 15 de septiembre. Más de 200 años de independencia. Se celebran en este mes. Por cierto, estamos en el 30 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!